Por instrucción del alcalde de Los Vilos, Manuel Marcarian, comenzó el retiro de basura histórica en la comuna. Cabe señalar que este trabajo se realizará por sectores. El primer sector beneficiado fue la Villa Ensueño, en donde los residentes procedieron a sacar de sus casas refrigeradores viejos, madera, colchones y artefactos en mal estado. En esta actividad también se sumó la empresa de aseo Tazuy para apoyar al departamento de bodega municipal, tal como nos comenta el funcionario Mauricio Pérez. Sí, así es. Nosotros vinimos el día sábado. El alcalde está instruyendo, digamos, de que se empiece a la recolección, al retiro de esta basura histórica aquí en Los Vilos. Así que nuestro primer sector fue este de la Villa Ensueño. Estuvimos el sábado pasado con el apoyo de Tazuy, los funcionarios municipales, todo el contingente, digamos, y los vehículos municipales retirando toda la basura acá. Mauricio, ¿van a continuar con estos operativos de retiro de basura en otros sectores de Los Vilos o también fuera de acá? No, por supuesto. Nosotros tenemos la instrucción del alcalde de terminar, digamos, bueno, de comenzar a retirar la basura sector por sector de acá de Los Vilos, y en el sector rural también lo que es Quilimarí, Pichigang y sus alrededores. Nosotros ya establecimos una fecha con Quilimarí. El día miércoles pasado el alcalde se comprometió a hacer este operativo del retiro de la basura histórica el día 20, sábado 20 de este mes, en el sector de Quilimarí. Mauricio, cuéntanos también, ¿fue mucha la cantidad de basura que sacaron? Sí, la verdad que fue bastante basura. Nosotros contabilizamos nueve camiones en el vertedero, botando la basura que recolectamos acá de esta vía, que no es muy grande el sector, pero en realidad fue mucha la basura. Mauricio, ¿cómo recibió la gente del sector esta iniciativa? Bueno, está muy contento. La verdad que ese día se nos acercó mucha gente a felicitarnos, a felicitar al personal que andaba acá del municipio, por la labor que estábamos realizando. La gente está muy conforme, muy contenta, que se hagan estos operativos para retirar todo tipo de basura en realidad.